Al menos seis personas murieron y otras tantas resultaron heridas este lunes en un ataque suicida contra un grupo de ancianos tribales que se habían reunido en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, considerada el bastión del grupo yihadista Estado Islámico en el país. Un insurgente detonó los explosivos que portaba en su chaleco en el interior de una casa de huéspedes regentada por un anciano tribal en la capital provincial Jalalabad, según el portavoz del gobernador de Nangarhar. El portavoz de la policía regional explicó que las víctimas habían acudido a la ciudad para participar en una reunión, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza del encuentro. Los ancianos tribales, hombres de avanzada edad con un fuerte reconocimiento social en la sociedad afgana, hacen a menudo de portavoces y mediadores entre las autoridades y los insurgentes. El ataque de Jalalabad no ha sido reivindicado todavía por ningún grupo.